La Rachealdeón, Onguietorri, y bienvenidos una vez más en un día tan bonito, como el que tenemos ahora, a una conferencia que será tan bonita como esta tarde. Pues vamos a acercarnos a un país que ahora mismo está un poco también en boga, con una gran actualidad, porque ya sabéis que el Parlamento escocés acaba de plantear un nuevo referéndum de independencia según cómo quede finalmente la cuestión del Brexit. En cualquier caso, Escocia es un país con una larguísima historia, con una cultura propia y muy rica, que ha dado lugar a grandes maravillas, a grandes obras de arte, a grandes escritores, con un paisaje, con una tierra singular, muy distinta a Inglaterra, mucho más espectacular en su paisaje, y quizá poco conocida. Sí que nos suenan algunas figuras, nos suena María Estuardo, y nos suena también, por la película Braveheart, pues nos suena también un poquito, tal, pero no muchas más cosas, y tiene muchas cosas. Pues la finalidad de este pequeño curso es acercarnos a un país europeo, a una región del norte de Europa, y conocerla desde la perspectiva de su historia, de su cultura, también de su geografía, de su cine también, del cine en torno a ella. Esta es la finalidad, y hoy empezamos. Y para hacerlo, pues contamos con una persona que es especialísimamente indicada para ello. El profesor Jorge La Torre, le conocéis todos, ya sabéis que él es profesor de Cultura de la Imagen, es doctor en Historia del Arte, profesor de Historia del Arte, con un gran currículum, docente, investigador, de obras escritas, de participación en congresos, y que además conoce Escocia muy bien, de primera mano, porque ha sido visiting scholar de la universidad más importante de Escocia, que es la Universidad de St. Andrews, la más antigua de Escocia. A St. Andrews es conocido más quizá por su campo de golf, por ser donde parece que inicia el golf, pero además tiene una espléndida universidad, y luego tuvo una catedral también magnífica, la más grande de Escocia, que ahora mismo solamente quedan las ruinas. Estuvo trabajando en un instituto, que es muy interesante, os voy a decir el nombre, bueno, pues no me sale, pero es el Instituto de Institute of Global Cinema and Creative Cultures, Cine Global y Culturas Creativas. Iba a poner un fragmento de película, luego a ver si podemos, si se pone bien mi ordenador y lo podemos ver al final. Pues yo me gallo, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, tienes la palabra. Nada, es un honor, como siempre, gracias José Lipio y gracias a todos por estar aquí de nuevo, en esta tarde efectivamente tan espectacular. Muy bien, y perdón por las molestias, porque he querido añadir precisamente algunas fotos, he dicho, no he puesto a María Estuardo, ¿será posible? Y la he intentado poner a última hora y se ha apagado el ordenador mientras estaba haciendo esos cambios y se ha estropeado el PowerPoint, es curioso. Entonces, menos mal que había mandado por correo este otro que vamos a usar ahora sin María Estuardo, pero ya como la conocemos muy bien, además hay series ahora que están muy de moda, de las reinas y tal, que sale constantemente. Bien, entonces voy a hablar un poco de opiniones personales, vivencias, experiencias, aunque yo no estuve trabajando y no recorrí Escocia, salvo Edimburgo y San Andrews, o sea que no puedo hablar ni siquiera de las Highlands por experiencia, porque no me dio tiempo. El día que íbamos a ir no sé qué pasó y al final me quedé sin poder tampoco ir a las Highlands, pero sí que he conocido un poco cómo se vive en Escocia, porque fue una experiencia de un verano, en una ciudad relativamente pequeña pero de una larguísima historia, quizá la capital eclesiástica de Escocia. Ahí fue donde el reformador de la iglesia escocesa, John Knox, predicó de modo más fuerte, vehemente, y por eso quemaron directamente después de una homilía a la catedral, la gente enferborizada, porque John Knox hizo una reforma protestante calvinista, la más puritana, la de Holanda, que ha salido alguna vez ya, y eran iconoclastas, enormemente iconoclastas los calvinistas, y fueron directamente a destruir las imágenes de santos y, sobre todo, contra el poder de los monasterios, los frailes, los monjes, que eran los que odiaban especialmente estos reformadores protestantes, porque para ellos no había distinción entre unos y otros, había que acabar con el clero, y la catedral de San Andreas todavía era un monasterio, estaba llevada por monjes, y entonces la arrasaron, y quedan cuatro piedras de lo que se ve que es enorme, una enorme catedral. Era una de las más grandes de Inglaterra, del Reino Unido, ahora hay que precisar mucho en el lenguaje, porque Inglaterra y Escocia han sido los enemigos tradicionales, y ahora están unidos, y es muy interesante porque nos permite también hablar de la idea de Europa, la unión entre enemigos, que es el milagro de Europa, que es lo bonito, poner a trabajar juntos a países que han estado tradicionalmente enfrentados durante siglos, con muchísima sangre derramada, muchísimos odios y venganzas acumulados. Esa es la historia de Escocia e Inglaterra, y es bonito que estén juntos, y que un día como hoy, que se firma el Brexit, que sale adelante, nos puede ayudar mucho a reflexionar, porque además Escocia, como tiene una fortísima identidad nacional, antes de que hubiera un estado ya tenía una fortísima identidad nacional, y es muy conocido, quizás no sabemos nada de Escocia, no está ahí tan lejos, en el norte, pero está muy estrechamente vinculada con Europa, empezando por la Universidad de San Andrés, que para mí fue un descubrimiento, cuando entré al Museo de la Universidad, me encuentro el cráneo del Papa Luna, lo tienen allí, resulta que fue quien le dio la bula fundacional, desde Peñíscola, el Papa Luna, en 1412-13, crea la Universidad de San Andrés, permite, porque Escocia seguía al Papa Luna, en ese momento, Inglaterra ya se había pasado al otro, ya otro motivo de enfrentamiento, en ese momento, porque estamos en la época, ya sabéis, del cisma de Occidente, que había dos papas, el de Roma y el de Aviñón, en ese momento el Papa Luna estaba en Peñíscola, porque los propios franceses ya le habían abandonado, en su propuesta, pero él seguía convencido y murió, convencido de que él era el legítimo, y que los demás habían venido después, y es verdad, desde muchos puntos de vista, era así, pero ya se había dado al concilio un poder más fuerte que en un momento de tal caos que había que tomar una decisión conciliar, ¿no?, para que hubiera un Papa neutro, digamos, alguien, y por eso se eligió un tercero, ya sabéis, y luego hubo tres durante un tiempo, hasta que ya finalmente se solucionó el problema con el concilio de Constanza, bueno, fue terrible una época de división total de Europa, también desde el punto de vista religioso, porque además un Papa es como holgaba al otro, y entonces mandaba una cruzada contra, se usaba el concepto de cruzada contra los propios cristianos de un modo absurdo, y eso de hecho acabó con la noción total de cruzada, porque ya no tenía ningún sentido. Bueno, pues en esa época se crean también universidades, y no solo se crean universidades, se crea la primera universidad de lengua inglesa. Esto es interesante, porque Escocia, que tiene a gala tener su propio idioma, sin embargo, tuvo la primera universidad en inglés. Cuando en Oxford y Cambridge todavía se hablaba el latín como lengua oficial, los escocés crean St. Andrews sin latines. En un momento en el que empezaban ya, estamos en la época de Chaucer, Chaucer es el de los cuentos de Canterbury, que muere por estas fechas, en 1407, 1408, muere Chaucer. Por tanto, estamos ya instituyendo el inglés como lenguaje que puede incluso abrir el parlamento, pero el parlamento de Londres se abre en inglés 50 años antes. Hasta ese momento se hablaba en francés, en Inglaterra, porque en la dinastía inglesa eran los Anjou Plantagenet. El último rey de la dinastía Plantagenet es Ricardo II, que muere en 1399. Bueno, lo destituyen y siguen las dos ramas de Plantagenet secundarias, que van a ser los York y los Lancaster, que finalmente acaban en la Guerra de las Dos Rosas y todo el problema. Pero en ese momento, media Francia sigue siendo Inglaterra. O sea, Bayona, por supuesto, es Inglaterra. Y vais a la Catedral de Bayona y tenéis los leopardos de los Lancaster en todas las bóvedas. Burdeo será la gran capital de Inglaterra en Francia. Y toda Aquitania había sido la herencia que recibió Leonor de Aquitania y que recuperan con la Guerra de los Cien Años. Este es el contexto en el que Escocia, gracias al apoyo de Francia durante la Guerra de los Cien Años, puede mantenerse independiente de una Inglaterra que ya es arrolladora. Esa Inglaterra que ha conquistado media Francia, que está a punto de quedarse con el señorío de Vizcaya, porque es la promesa que le dio al príncipe negro Pedro el Cruel en la batalla de Nájera. Si gano, me llevo el señorío de Vizcaya y Castruldiales, los dos mejores puertos del Cantábrico. Luego los vizcaínos dijeron nosotros elegimos a nuestro señor. No es el rey el que dice con quién nos vamos. Entonces no le sirvió para nada ganar en la batalla de Nájera al príncipe de Inglaterra, al príncipe negro. Pero veréis, ese poder que llegó a tener Inglaterra hubiera arrasado a una Escocia, si Escocia tan pequeña, porque al final era un pequeño país, si no hubiera tenido el apoyo constante que tuvo de Francia. ¿Cómo Portugal se independiza de Castilla por el apoyo que tuvo de Inglaterra? Y la batalla del Juá Rota nunca la hubieran ganado los portugueses sin los arqueros galeses que venían con las tropas del duque de Lancaster, que apoyó a los portugueses y que machacó a la caballería castellana, que era muy superior, por supuesto, que la portuguesa. Bien, hay que entender que el contexto europeo siempre ha estado ahí y no hay manera de estudiar un país sin tener en cuenta a todos los demás. Y si nos ponemos a estudiar historia, siempre hay que ver, porque todo se enlaza. Todo se enlaza, ¿no? Y hasta los países que parecen más lejanos están estrechamente unidos a la historia común de Europa ya desde sus mismos orígenes, ¿no? Incluso el lejano norte y las islas perdidas donde los vikingos asentaron campamentos muy pronto, las Hockland del norte, ¿no? Las Hornay, depende de cómo lo pronunciemos en inglés o en castellano. Bien, pero cuando pensamos en Escocia, Scotland, nos vienen un montón de símbolos como muy fuertes, muy identitarios, empezando por la bandera con la Cruz de San Andrés, esos colores azules que lleva Wallace en la famosa Breitbart que identifica a Escocia en el propio nombre lo ponen, ¿no? Los colores blanco y azul y después el cardo que está en el lema de Nemo me impune la césit, Nemo me impune la césit, que es el lema de Escocia, que significa nadie me ofende impunemente, nadie me ofende impunemente. El cardo como símbolo de una flor que puede ser muy peligrosa, Escocia, ¿no? Hermosa, pero si me ofendes puedo ser muy agresiva, terrible, ¿no? Y, bueno, una serie de cosas como el águila dorada que pertenecen al mundo de la mitología porque si hay un país romántico en Europa, ese es Escocia. Y todos estos símbolos, por supuesto, no se crean en la Edad Media, se crean en el romanticismo. En el siglo XIX es cuando se forja la Escocia que hoy conocemos reinventando totalmente la Edad Media, ¿no? Pero ahí tenemos también el whisky que en Estados Unidos e Inglaterra se conoce directamente Scots, que se le llama con el nombre de Escocia. ¿De dónde viene el whisky? Pues de allí, de Escocia, ¿no? Hay otro sitio, ¿no? O la famosa, los skirt, que no hay que llamarle falda, ¿no? Los ingleses, los escoceses se ofenden mucho cuando le dices no, eso es nuestra forma de vestir, eso no es una falda, la falda viene después, ¿no? Nosotros la teníamos antes de que se inventen esos conceptos sexistas de ropa, ¿no? Y luego, pues la gaita gallega de tradición céltica, que también tenemos en España, la gaita, he dicho, gallega escocesa, pero hay irlandesa, hay gallega, y todo lo que tiene que ver con esa cultura céltica que se expandió y que le da el nombre a Escocia. El nombre de Escocia no es de un pueblo originario de Escocia, es el pueblo que vivía en Irlanda. Los escotos no son el pueblo originario de Escocia, el pueblo originario de la época romana eran los pictos, contra los que luchan los romanos y a los que nunca pudieron vencer, eso es muy interesante, nunca pudieron conquistar Escocia, y esa es la identidad también de los escoceses que se sienten la nación más antigua de Europa, junto con Islandia, porque ellos nunca han sido romanizados. En cierto modo mantienen esas esencias bárbaras, célticas, más que, pero también hubo germánicos, por supuesto, en Escocia y hubo vikingos, pero se mantuvo el nombre del grupo que llega ya en el siglo I y que van colonizando la costa oeste al principio y con el tiempo van conquistando terreno a los pictos y finalmente coronan un rey, el primer rey conocido en el 840 y tantos es un Mac Pin, ya sabemos que es un nombre escoto, pero que ha unificado también a los pictos. Y finalmente se queda el nombre de Escocia, aunque, repito, no era el pueblo sino el pueblo irlandés, Irlanda lo perdió el nombre, no tenía ese nombre. Entonces, es muy interesante por esa combinación también de cultura céltica que se da que viene de la otra isla y muchos de los nombres Mac que originariamente son irlandeses. Lo hemos identificado con Escocia, pero también hay en Irlanda esa forma de llamarse, de apellidarse. Y bien, otras muchas cosas, el tartán famoso, los cuadritos de las faldas, voy a llamar de faldas para no perdernos, que identifica cada uno de los clanes más importantes. Es la insignia, es la pintura de guerra de los clanes porque Escocia ha surgido como al ser tan montañoso los valles producen aislamiento y entonces se mantienen muy bien las esencias familiares, los clanes, ocurría en el País Vasco lo mismo, y es más importante pertenecer a un valle y pertenecer a un linaje que pertenecer a algo mucho más grande. Entonces, ha sido difícil también por eso unificar a Escocia como nación. Pero hoy todavía todo el mundo sabe a qué linaje pertenece y cuál es el tartán que tiene que vestir. cuál es tu diseño, el diseño que identifica a tu familia. Y esto los escocés lo conocen, lo conocen muy bien, lo estudian en la escuela y es muy bonito vernos simplemente un tipo de tela decorativa, tiene un simbolismo, un simbolismo geométrico muy complejo y que ellos identifican muy bien con los grandes clanes. Y después, el mito de Escocia está asociado con las Highlands, con esas regiones absolutamente inhóspitas y perdidas donde es muy raro ver el sol y cuando sale el sol es el paisaje más maravilloso, más bonito del planeta, con castillos, la mayoría en ruinas, pero que han dejado esa patina de los tiempos que se mezclan con las montañas que parecen surgir de las rocas como los árboles y estar allí desde siempre, desde el origen mismo de la creación. Y los reflejos en los lagos de montaña fruto de las glaciaciones porque es un paisaje totalmente glacial o posglacial donde está la roca viva con un pequeño manto vegetal de hierba en las Highlands donde pueden pastar las ovejas, etc. O esos monasterios también en ruinas destrozados por la llegada de los vikingos porque fueron las primeras costas azotadas por las oleadas vikingas. Lindisfarne, hemos hablado de esto, no sé si te visteis algunos cuando hablé de los vikingos, o otros monasterios que quedan en esos lugares tan maravillosos donde los monjes iban a retirarse precisamente pero en medio de una contemplación de la naturaleza que les llevaba a la meditación sobre las grandes cuestiones, sobre el creador. Y que ahora pues casi no se conservan solo las ruinas y la ruina es algo muy romántico, la ruina es el paisaje preferido del romanticismo porque permite imaginar y recomponerlo como tú quieres en lugar de simplemente copiar las cosas como les gusta a los realistas. A los románticos les gusta mucho más inventar o reinventar con los fragmentos de lo que nos ha dejado la historia. Y no olvidemos que Escocia se crea en el romanticismo. En muchos aspectos Escocia viene de ahí y Edimburgo es la ciudad romántica por excelencia. Edimburgo además de ser una de las ciudades más maravillosas del planeta si tenemos que elegir si tenemos que elegir unas cuantas ciudades que dices ¿cómo es posible que esto exista? Pues decimos Venecia por su perfección y digamos y peculiaridad una ciudad como Venecia es algo que parece fruto de la imaginación de Walt Disney no más que de la realidad y sin embargo ha surgido realmente en la historia a lo largo de los siglos. Edimburgo sería una de estas ciudades estas ciudades fantásticas creada entre el mar y las colinas una de ellas es el asiento de Arturo todo tiene nombre mítico el asiento de Arturo que es una colina de basalto negro que da todo el tono a la ciudad porque la ciudad es de roca negra sacada de ahí de esas mismas canteras y esos tonos negros que dialogan con el cielo casi siempre gris también en esas nubes rotas fragmentadas constantemente cubriendo el cielo y pasando de largo yo he estado varias veces muchas en Edimburgo porque desde San Andrés era fácil ir y vamos y nunca he tenido así un día de sol espectacular pero eso cuando sale el sol es tan maravilloso porque es como una una sorpresa es como un rompimiento glorioso se abre el cielo y ahí se ilumina todo desde los diferentes miradores que han ido creando los románticos para que podamos ver la ciudad como este mirador tan característico donde van todas las parejas los novios para ver el castillo al fondo y todo y en general la naturaleza que envuelve a esa maravillosa ciudad de Edimburgo es lo mismo que ocurre con los diferentes castillos que se disponen por el paisaje tanto en las highlands como en las lowlands las bajas tierras las altas tierras las highlands significa y las bajas tierras que están en la zona de Edimburgo hacia el sur San Andrius estaría en una bahía más o menos intermedia el Fife que es un territorio lleno también de historia de tradición ahí había algunas de las capitales de las primeras capitales de Escocia Edimburgo no fue la primera ni mucho menos pero fue la que triunfó finalmente como sede estable de los reyes de Escocia pero hubo un tiempo que hubo otras Scone es la más antigua la primera de donde provenía la piedra del destino que es donde se coronaban los primeros reyes de modo casi mitológico y que hoy está debajo del trono real de la reina de Inglaterra desde hace ya mucho tiempo los escoceses transnacionalistas siguen pidiendo que devolvednos entonces de momento hay una copia bastante parecida que luego veréis ay no la tenía esas de las que he arreglado ahora porque iba a poner las fotos de las insignias reales bien luego los el característico traje escocés es algo tan identificativo o sea es muy difícil que un pueblo tenga símbolos tan claros que identifiquen a todos por igual y los escoceses no solo tienen uno o dos tienen un montón esa identidad nacional tan fuerte es muy difícil encontrarla en un país de Europa y a la vez tiene un carácter muy abierto llama mucho la atención si has estado previamente en Inglaterra sobre todo en Londres y luego vas a Escocia son como mediterráneos comparado con los británicos con los ingleses son mucho más abiertos desde luego acogedores hospitalarios hay de todo hay también xenófobos en todas partes pero lo normal es que llame mucho la atención el carácter afable es como si se invirtiera la relación norte-sur aquí piensa que los del sur son como más abiertos más allí es al revés es una cosa muy curiosa Escocia a pesar de la frialdad de su clima y de su geografía sobre todo en las Highlands ellos tienen un carácter muy acogedor un poquito de historia para situarnos y para que no me vaya demasiado por las ramas porque podía estar horas y horas hablando bien para hacernos una idea Gales país de Gales tiene también una identidad fuerte dentro del Reino Unido se dice el Reino Unido de cuatro porciones o cuatro reinos Gales Irlanda queda dentro porque Irlanda del Norte forma parte también del Reino Unido Escocia e Inglaterra y así se forma la bandera inglesa ya sabéis que es Union Jack que le dicen se hace con la unión de las cuatro banderas la escocesa aporta la Cruz de San Andrés y luego van uniéndose la de Inglaterra la de Irlanda y la de Gales pero Gales fue conquistado más o menos en la época de William Wallace que es finales del siglo XII la película de Breitbart que todos hemos visto ocurre en torno a 1290 y tantos y Breitbart muere en 1306 me suena un año más un año menos es apresado y descuartizado para escarmiento público pero inmediatamente se convierte en un héroe nacional en Escocia y sale en la divina comedia de Dante que se está escribiendo por esas fechas y que lo pone verde por cierto Dante tanto a él como al rey Eduardo que lo ha descuartizado dice que los dos lo están haciendo mal y están llevando al enfrentamiento constante en dos países es que deberían llevarse bien dice Dante en la divina comedia porque hace política Dante ya sabéis hablando del paraíso y tal está haciendo un repasito a toda la política de la época interesante a Navarra le dice refúgiate en tus montañas y no vuelvas a tener la tentación de ponerte en manos de los capetos porque Navarra en ese momento cuando escribe ya al final el último de los libros el paraíso no de ver empieza por porque Dante aunque sitúa la divina comedia en los tres días del 1300 en teoría son los sueños que él tiene en el triduo pascual del año jubilar la escribió durante 20 años la fue publicando en los diferentes tres libros el purgatorio el paraíso y el infierno y en el último ya episodio Navarra se había ya independizado había de la corona francesa porque el rey de Francia había sido rey de Navarra y de Francia en un momento dado ya se había independizado y él le dice no vuelvas nunca refúgiate en tus montañas porque él odia al que odiaba Dante es a Felipe el hermoso de Francia que ni lo nombra en la divina comedia no lo quiere ni nombrar pero lo manda a lo más profundo del infierno por supuesto porque es el que se cargó a los templarios es el que hizo a Viñón se trajo al Papa Viñón es el que hizo todas las barbaridades más bien os sitúo para que veáis esa es la época de Wallace la época de Dante se pierde Gales ya definitivamente en la independencia y se crea enseguida el Principado de Gales para el primero el Príncipe Negro de Inglaterra ya es Príncipe de Gales por eso porque nunca llegará a ser rey la época de Eduardo I primero Escocia empieza una guerra constante con Inglaterra va a ser va a ser tremendo batallas constantes y todas a base de escaramuzas porque los escoceses no podían enfrentarse con ejércitos abiertos además de que los ingleses pues buscaban atraerse a los nobles de las Lowlands más cercanos que querían mantener sus territorios y entonces siempre se negociaba y unos iban a veces con Inglaterra otros con Escocia se provocaba la división constante y por eso hay una famosa acta que escriben y se comprometen 51 nobles consiguieron unir a 51 nobles junto con el rey de Escocia y los obispos más importantes de Escocia que se la mandan al Papa en 1320 se conservan bueno se escribieron varias pero se conserva la de 1320 al Papa Juan XXII y le dicen Escocia es independiente es un Estado soberano y tiene todo el derecho a defenderse con las armas hasta el final para que quede claro a toda Europa a través del Papa que nunca nos vamos a entregar a Inglaterra era como y vamos a luchar hasta la muerte y es un compromiso que firmaron 51 de los grandes varones que controlaban todo el territorio que no era fácil pero había que de vez en cuando tomar este tipo de decisiones bien este es el contexto y así hasta 1605 que se produce ya la unión de Gran Bretaña que después dará lugar a lo que hoy llamamos Reino Unido 1605 porque el hijo de María Estuardo a la que Isabel II había asesinado es elegido como rey de Inglaterra así es la unión la unión es cuando un rey escocés ocupa el trono de Londres 1605 este es el momento pero aún así el parlamento escocés se mantiene independiente del de Londres hasta 1707 que sí que ya se hace una unión que es la Union Act o el Acta de la Unión que es cuando ya el parlamento escocés con bastante recelo pero no tienen más remedio se pone ya subordinado al de Londres se queda para cuestiones más domésticas pero en las decisiones más fuertes depende siempre de la última aprobación del Parlamento de Londres y todo pasa finalmente por Londres ese es el momento ya en el que el Reino Unido digamos tiene una capital muy clara que es Londres y todo pasa por Londres siempre con luchas por intentar recuperar su autonomía de hecho hasta 1746 que es la última derrota de un estuardo que intentó recuperar el trono no me voy a poner porque hoy ha habido revoluciones un rey estuardo decapitado con la revolución de Cromwell Cromwell que instaura que instaura el Lord Protector se llamaba pero era un tirano que instauró una república puritana en toda Gran Bretaña que arrasó lo que quedaba del cristianismo del catolicismo en Irlanda fue implacable la acción de Cromwell y tanto cansó a la gente que finalmente se volvió a recuperar de nuevo la monarquía y otra vez los estuardo y finalmente los echaron de nuevo y ya volvió una dinastía alemana pero los estuardos siguieron intentando recuperar el trono ya digo hasta el último que es Carlos Eduardo Estuardo el príncipe porque nunca fue rey ni siquiera el Vaticano ya le reconoció como rey así como a su padre el Vaticano le había nombrado rey de Escocia aunque nunca gobernó en Escocia gobernaba desde el exilio y están enterrados en el Vaticano al hijo este Carlos ya ni siquiera el Vaticano le nombró rey porque ya se veía que no había forma de que los estuardos volvieran a gobernar el tema era religioso porque los estuardos eran católicos y ya se les había expulsado porque Inglaterra había decidido que iba a ser anglicana y que nunca más los católicos gobernarían era una época de guerras religiosas fuertes no todavía o sea hasta esa época todavía Escocia apoyaba a sus estuardos porque era una forma también de quitarse el yugo de Londres o recuperar la autonomía perdida pero ya a partir de entonces digamos que Inglaterra supo ganarse muy bien a Escocia porque la integró en la cultura británica y si hemos visto películas de la época victoriana pues los símbolos escoceses es de las cosas que más le gustaba a la reina Victoria llevar siempre alrededor como diciendo es que yo soy escocesa o sea que los propios ingleses hicieron alarde de que Escocia es lo más esencial de este país también que es Inglaterra y se hizo que hasta los más independentistas se sintieran orgullosos también en una época de gran esplendor que fue la época victoriana de estar en ese imperio que se extendía por todo el mundo cuando todo va bien todos contentos el problema es cuando las cosas empiezan a ir mal y es en ese momento en la época victoriana cuando se reconstruye el Edimburgo que nosotros conocemos con toda esa belleza que yo digo es más del siglo XIX que de la Edad Media la Edad Media quedaba poquito y ha sido muy reinterpretado todo lo mismo que estos monumentos que están perdidos en medio del paisaje eso he puesto antes el monumento de Wallace que es romántico absolutamente no es medieval es una reinterpretación sobre unas ruinas medievales de un monumento que se hizo ya en la época de Walter Scott y Walter Scott es uno de los creadores un poco de la idea de la patria romántica escocesa que nosotros tenemos hoy con toda la parafernalia que rodea al Tattoo por ejemplo que es el desfile que se hace en Edimburgo en agosto allí en el Palacio de Edimburgo y que tenía fotos que no las puedo enseñar ahora pero que lo veis y que es maravilloso porque es solo el sonido de los tambores y las gaitas gallegas a la misma en el mismo compás cientos de danzantes a la vez desfilando al mismo paso es una cosa que se te pone la carne de gallina es estremecedor es tremendo en ese paisaje tan increíble del castillo en la plaza de armas y saliendo por la Golden por el Royal Mile la Milla Real que es la calle que sale del castillo y que cruza todo Edimburgo rodeado de edificios maravillosos es algo único excepcional agosto en Edimburgo es una maravilla es todo porque se hace el festival de cine se hacen los festivales de danza coincide con el tatú todo agosto es una explosión cultural que ahora mismo ha hecho que Edimburgo esté en el epicentro de la cultura mundial bien dicho esto me he olvidado de los primeros pobladores los primeros pobladores vamos a decir la prehistoria no se sabe mucho pero sí que se han conservado restos megalíticos impresionantes de cómo eran estos trabajadores de las piedras de las rocas con unos jeroglíficos de tradición celta pero muy peculiar también ellos tienen su propia identidad como los broche que son esas torres enormes en las que se vive dentro son auténticos castillos pero que se remontan al primer milenio antes de Cristo estamos hablando de construcciones megalíticas inmensas que duran hasta casi la época de Cristo incluso después porque se reutilizaban como fortalezas y después pues ha habido muchos bueno los romanos hicieron los dos muros es que lo había ordenado de otra forma perdonad en la última y ahora estoy un poco perdido el muro de Antonino y el muro de Adriano que es el que se conserva mejor que es impresionante también verlo en el paisaje que iban de lado a lado para contener a esos pictos a los que no se les pudo conquistar y por lo menos pues mira como tampoco les interesaba Escocia porque no había mineral no habían llegado a encontrar oro o plata si les hubiera interesado os aseguro que Escocia cae los romanos eran así si en una zona pues había algo interesante por lo que perder la vida de unas cuantas legiones se conquistaba y si no no eran muy así entonces se construyeron los muros por lo menos para evitar la expansión hacia el sur pero hubo también pues momentos heroicos por ejemplo históricamente tenemos a ver para no perderme Julio Agrícola ¿no? no sé si habéis visto la película Legión de la novena Legión romana que desapareció sin dejar rastro en Escocia es una tradición mitológica pero es verdad históricamente una Legión entera se fue para recuperar los fuertes que Julio Agrícola había ido colocando dentro ya más allá de los muros donde los pictos tenían el control y no se supo de ellos ningún superviviente desapareció totalmente ¿no? y entonces Tácito que era familiar de de Agrícola de Julio Agrícola y sabía de lo que hablaba habla del primer escocés con nombre del que conocemos que después de la batalla del monte Graipius cayó muerto y se llamaba Calgacus Calgacus es el único nombre que conocemos de rey picto muerto en una batalla y la descripción de estos personajes que eran altos pelirrojos y con escudos redondos y muy feroces con los que mejor no tener contacto dejarlos entonces se creó el muro y se evitó seguir adelante en la conquista de Inglaterra ya la cosa estaba bastante pacificada y así llegamos pues hasta la fecha del 834 que ya aparece un rey que os he dicho antes Kenneth McAlpine que es un nombre escoto pero que ha unificado también los territorios de los pictos a partir de este siglo IX podemos hablar ya de una Escocia relativamente unida siempre con los clanes con independencia en cada valle pero ya se puede hablar de una Escocia unida no hay la historia que tenemos aquí en España en esta época por ejemplo y por supuesto la que había en Francia o Alemania en este momento donde ya hay cronistas oficiales que narran todo pero Veda el Venerable que es el cronista más importante de las tierras británicas que está enterrado en Duren en la catedral de Durkhan se dice en inglés Duren que está cerquita de la frontera los que vayáis a Escocia es una parada obligada Duren además de ser una de las primeras catedrales que origina el gótico en una época todavía románica totalmente románica ya utiliza los nervios en los pies está enterrada en una tumba muy espectacular a mí me impresionó muchísimo el que se considera patrón de los historiadores en toda Europa Veda el Venerable porque es uno de los primeros que hace las crónicas de los británicos los celtas toda la historia de las islas británicas pero no existe pues aquí teníamos en España la suerte también de los cronistas musulmanes que son mucho más meticulosos en ese momento y conocemos cosas de estos orígenes de reinos pirenaicos de Navarra o las crónicas que enseguida se escriben en Asturias pues ahí se sabe muy poquito y tenemos que llegar al siglo XII ya para encontrar a un rey con un nombre que es Malcolm Canmore que inspira el Macbeth de Shakespeare esa época de un rey que unifica el reino a sangre y fuego y que sitúa ya en Edimburgo la capitalidad cultural el edificio más antiguo es la iglesia bueno es que ya lo siento porque estoy pensando en las otras diapositivas porque he puesto la iglesia y las últimas que he puesto pero aquí no lo tengo la capilla de la reina Margarita que es un edificio románico muy básico que es lo más antiguo que se conserva en Escocia en general y que está en lo alto del castillo de Edimburgo si vais allí y que es allá pues se sabe que está construida a comienzos del siglo XII y que es un regalo que le hizo a la reina Margarita el hijo de Malcolm Canmore que es el rey David ya el primer rey de cierta entidad que se puede enfrentar con un ejército de tú a tú con Inglaterra ya no se trata solo de escaramuzas y se permite el lujo de que Edimburgo sea la capital que ya no sea Stirling que es mucho más al norte Stirling conserva un castillo donde los reyes de Escocia que solían residir y también María Estuardo vivió en Stirling pero no se visita ya tanto porque queda muy al norte y es una ciudad que ha crecido no tan bonita como Edimburgo pero que tiene mucho encanto también o Scone esa primera capital de la piedra del destino pero a partir del siglo XII sí que ya tenemos un Edimburgo asentado y que puede hacer frente a los ingleses y a partir de ahí pues todo a la Edad Media es una historia de batallas constantes sangrientas con estrategias casi de guerrilla porque los escocés tienen que luchar como hizo Wallace por ejemplo en el puente de Stirling esperar que vayan cruzando poco a poco e ir machacándoles en un puente mediante tal y luego lanzar todo era aprovechar la división de ejércitos que son cinco veces más numerosos para ir sometiéndolos poco a poco un poco como hacía la guerrilla aquí en España durante la invasión del ejército de Napoleón así es toda la guerra de Escocia pero después ya con la unión Escocia va a tener un momento de gran plenitud y empieza a haber escoceses muy conocidos como por supuesto Hume uno de los filósofos el padre del empirismo lo tenemos aquí aquí este es Hume o Adam Smith que es uno de los grandes teóricos de la economía la riqueza de las naciones un famoso tratado que tanto ha influido y bueno llegamos a la actualidad MacGregor y otros muchos literatos como Stevenson que crea todos los grandes románticos ingleses son muy buenos no solo crea la literatura de los mares del sur sino que es el inventor del doctor Jekyll Mr. Hyde que se inspira en un caso real de un personaje que vivió en Edimburgo cuando él vivía allí bien y otros más no me voy a detener mucho más sobre todo Walter Scott que va a ser absolutamente clave porque no solo fue un gran escritor el creador de la novela histórica que dura hasta nuestros días prácticamente la novela histórica hoy se sigue escribiendo igual que la escribió igual que la originó con personajes inventados pero una trama histórica real y desde la mentalidad omnisciente del personaje lo que piensa lo que todo como él lo escribía como escribía Ivanhoe y Walter Scott fue uno de los grandes inventores de la mitología escocesa en concreto la corona real la espada y el cetro que se dice son los más antiguos de Europa insignias reales más antiguas de Europa aparecieron misteriosamente en la época de Walter Scott se habían perdido y todo y tal entonces efectivamente son antiguos pero hay mucha mitología y que es difícil de documentar y no se sabe qué fue inventado y qué fue histórico en esa época en la que todo se confundía se hacían recreaciones muy poco fieles se inventaba bastante lo mismo que hizo Violet Leduc en Francia con todas las reconstrucciones de las catedrales y de las murallas como Carcassonne que al final no se sabe muy bien si era así o no era así bien esa época que hace que Edimburgo sea tan hermoso mezclando lo clásico y lo romántico con esa sensación como de ruina pero a la vez perfecta porque mezcla también un tipo de arquitectura georgiana que es ya inglesa no escocesa pero con la piedra escocesa esa unión que tanto fruto dio hay que pensar siempre en términos de que la unión hace la fuerza a mí me parece que eso es fundamental para entender también la gran Escocia que hoy puede venderse como el país digamos de identidad nacional más marcada pero que eso se forja en el momento en el que Escocia e Inglaterra van juntas y crean un enorme imperio es el momento en el que Glasgow también surge como una gran ciudad industrial Edimburgo sigue siendo la capital la sede de las cortes su parlamento escocés la sede de los grandes museos la National Gallery of Scotland el Museo Nacional de Escocia está ahí que es un palacio maravilloso aquí tenemos una vista de Stirling os he hablado del castigo de Stirling para que veáis que sigue un poco Edimburgo sigue el modelo de la primitiva capital que ellos los de Stirling dicen que somos la verdadera capital y no los otros siempre el localismo hace que cada uno quiera barrer hacia casa bien y este es San Andreas esta es la famosa playa de carros de fuego un paseíto que es un sitio donde era una gozada perderse porque la marea baja hace que que las que se extiendan las tengo recuerdos maravillosos de eso de descansar y paseando por allí porque además en agosto el tiempo es delicioso y es muy bonito en la ciudad toda la ciudad a pesar de que haya sido tan destruida por las guerras y por sobre todo las guerras religiosas también el castillo del arzobispo fue arrasado y se estudia porque fue horadado mediante el castillo está sobre una roca pero hicieron un pasadizo sobre la roca y entonces los de dentro del castillo sabía que estaban haciendo un pasadizo e hicieron otro pasadizo y se juntaron y les fueron echando fuego y aceite hirviendo desde arriba a los que estaban del pasadizo y todo esto es una visita muy interesante porque te van contando cómo eran las guerras las guerras tan terribles del siglo XVI también en el primer siglo XVI fijaos el tamaño de la catedral desde la puerta hasta el ábside estamos hablando de una catedral larguísima estilo de las inglesas y el campo de golf el old course el viejo campo de golf donde se origina no el golf pero sí las reglas modernas del golf porque el golf era un deporte que se practicaba desde la edad media de hecho se prohíbe varias veces para favorecer el tiro con arco los reyes tienen que prohibir el golf porque lo que necesitaban eran arqueros y todo inglés galés y escocés debía saber tirar el arco porque en un momento había que invadir Francia y todos tenían que ser soldados entonces se fomentó siempre el tiro con arco contra esos deportes que tenían muchísimo apego popular el golf o el tenis también un tipo de pelota que se parece al tenis que también fue prohibida varias veces durante la edad media fijaos que estamos hablando de orígenes muy antiguos pero ahí está junto al mar el edificio más emblemático y el campo más antiguo donde se crearon todas las leyes y de hecho cualquier golfista aspira siempre a poder echar ahí y venía gente de todo el mundo paseábamos y te encontrabas gente que había venido expresamente ahí a hacer un entrenamiento o una pequeña competición solo para poder estar ahí y poder contarlo con las vistas del atardecer maravillosas desde el golf al mar en este pequeño barrio estas fotos las hice con el teléfono móvil tampoco son muy buenas pero bueno para que veáis junto a un acantilado maravilloso esta es la iglesia de Santiago se llama así porque es una iglesia católica y tiene que ver con el camino de Santiago que hasta ahí llega porque hay una ruta que pasaba desde San Andrés y que acababa en Santiago de Compostela ellos solían hacer los ingleses y escoceses solían hacer la ruta del mar iban directos a Santiago pero San Andrés como era un centro eclesiástico fundamental era también una parte del peregrinaje y muchos salían desde allí desde San Andrés bien tiene un pequeño puerto pesquero es una maravilla todo el y luego pasear y perderte por estos acantilados tan inmensos que en verano pues están llenos de flores al fondo veis San Andrés desde otra perspectiva y siempre con campos de golf cerquita todo está lleno de campos de golf no solo el viejo campo que hemos visto allí en la ciudad sino todos los caminos me hizo gracia también las fiestas de los pueblos en este caso San Andrés que es ciudad pero es pueblo también es una ciudad universitaria no muy grande y se parecen muchísimo a nuestras fiestas al final dices que pequeña es Europa es la misma verbena con las las mismas atracciones ferias que te puedes encontrar en cualquier sitio y la misma forma de disfrutar y divertirse me gustó pero con ese trasfondo de las casas medievales y las gaviotas pasándose fue toda una una experiencia me gustó mucho con esa luz del atardecer tan bonita que iba iluminando los edificios metido dentro de la ciudad medieval era la sensación de estar como en un espacio turístico que se ha llenado de vida y que es la gente de allí la que disfruta porque no es una ciudad es turística pero bueno lo más importante es la universidad pero solo que en esta época ya los universitarios se han ido y después cómo vive la cultura pues eso el ciudadano medio escocés eso es algo de lo que tenemos mucho que aprender cómo ellos tienen la historia muy presente en todo lo que hacen y la transmiten a sus hijos junto con ese orgullo nacional por sus símbolos sus danzas sus canciones que es algo que en muchos sitios de España por lo menos en La Rioja donde yo estoy aquí se conserva un poco con el País Vasco pero en La Rioja se ha perdido totalmente esa transmisión de padres a hijos y allí está mal visto si un chaval no está en algún grupo de danza y por supuesto todos tienen que saber bailar las danzas típicas escocesas y es muy bonito como cada día prácticamente hay un poco de ensayo al salir de trabajar y luego pues el domingo hacen algo especial y se juntan todos y es una maravilla como bailan cada uno con su traje verdaderamente y te invitan además la gente ya digo que es muy acogedora la universidad es una maravilla todos los edificios son históricos muchos reconstruidos ya digo en el XIX pero algunos se remontan al siglo XV a la época de la fundación de la universidad y luego pues ya en el momento georgeano en el barroco siglo XVII XVIII se crearon estos estilos últimamente muchas iglesias se han acondicionado para bibliotecas como es este caso donde yo solía estudiar fijaos que espacio tan increíble y el exterior es así en el interior veías la vidriera con los libros estabas totalmente concentrado porque es un lugar para inspirarse en general toda la ciudad y el cielo de Escocia es una maravilla la catedral de nuevo las ruinas de la catedral me llamaba mucho la atención gente que iba buscando con detectores de metales en la playa todavía restos de los naufragios de la armada invencible es una cosa entonces sí porque quedaron muchos barcos y españoles y tal entonces puedes encontrar de vez en cuando algún arma porque ya sabéis que fue horrible como iban cayendo los barcos y muchos españoles que quedaron por allí perdidos y la odisea de algunos primero para que no les descubrieran y les mataran y algunos se casaron con chicas de allí y se quedaron otros hay crónicas que cuentan sus periplos en general por estas playas de carros de fuego bien he hablado un poco de Glasgow pero no he dicho mucho porque claro parece que todo el protagonismo se lo lleva a Edimburgo y sin embargo Glasgow es una ciudad que llegó a ser la segunda más importante de Inglaterra después de Londres en poder industrial antes de la crisis del acero porque luego tuvo que reconvertirse un poco como Bilbao con la crisis de la industria pesada tuvieron que hubo muchísimo paro y un parón circunstancial que han sabido después superar y es una ciudad muy peculiar dentro de Escocia mayoría católica porque ha habido mucha emigración irlandesa y también de otros países polacos etcétera y es bastante peculiar en general la iglesia escocesa como era muy puritana pues ahora mismo es una iglesia prácticamente inoperante es simplemente algo del recuerdo y sí que las iglesias se siguen para conciertos y cosas así tiene más fuerza la iglesia católica ya que la iglesia nacional escocesa ha quedado como la iglesia de Inglaterra como una especie de recuerdo asociado con la tradición de ser inglés pero bueno hay mátices pero donde ves actividades en Glasgow y Glasgow como era una ciudad industrial va a tener muchísima importancia en un momento de digamos de cambio entre dos épocas que es el fin del siglo XIX el fin de siècle francés que es un momento clave en el que se originan todas las vanguardias lo que va a ser el arte contemporáneo y que en arquitectura tiene que ver con el art nouveau el arte nuevo en francés pero que nosotros decimos modernismo y si pensáis un poquito las grandes capitales del modernismo no fueron las capitales políticas de los diferentes países París llega después estuvo antes Nancy en Francia o Bruselas que tuvo muchísima fuerza en el art nouveau de hecho el art nouveau de estilo francés el que se conoce como la línea ondulante porque hay como dos grandes escuelas de art nouveau que sería la línea ondulante o mediterránea que estaría curiosamente en Bruselas un origen de una cosa que se llama mediterránea y esto tiene sentido porque Bruselas hablaba sobre todo francés y sigue siendo muy importante esa separación lingüística que se da en Europa entre las lenguas romances y las lenguas no romances o germánicas entonces había como una línea ondulante que coincide con los países de lengua romance y otra línea que es la geométrica que tiene mucho de herencia germánica que se da sobre todo en Alemania y en Escocia y desde Escocia en Inglaterra pero el modernismo nace en Glasgow y de hecho se conoce como Glasgow School o Glasgow Steel el estilo de Glasgow y esta es la escuela de Glasgow donde Rennie McIntosh como el ordenador Charles Rennie McIntosh creó el diseño más influyente en Europa en ese momento ¿por qué? porque cogen la tradición escocesa con esa piedra negra muy sobrio porque la tradición escocesa puritana es muy sobria pero luego van haciendo un diseño en el que entra el modernismo el anduvo pero digamos no de forma excesiva con el horror al vacío que se da por ejemplo en París o que se dio en Italia el que le llaman floreti estilo floreal o el propio Gaudí en Barcelona fijaos otro Barcelona no Madrid el anduvo sale en ciudades que no son ciudades donde existía una escuela de bellas artes porque las escuelas de bellas artes eran muy tradicionalistas y el modernismo no dejaba de ser una cosa un poquito demasiado de vanguardia allá la palabra moderna se veía con recelo de hecho en España tenía moderno era connotación negativa se le llama esos modernistas era entonces donde había escuela de bellas artes y los arquitectos controlaban todavía seguía el estilo clásico o ecléctico pero siempre mirando al pasado mientras que los modernistas rompen ya con los estilos del pasado e inventan cosas nuevas inspirándose en la naturaleza y eso es lo que ocurre con Macintos esta es la famosa silla Macintos que fijaos que modernidad y se está creando en torno a 1900 en torno a 1900 ellos hicieron un diseño que llega a todo llega a los cubiertos a los menús de restaurantes diseñaron cafeterías pubs casas para la gente normal al estilo de lo que hará después la Bauhaus y están adelantando esa corriente geométrica que va a influir muchísimo en Alemania y en Austria que era entonces el foco cultural más importante de Europa no olvidemos pensamos siempre en París pero Viena en 1900 era la capital cultural de Europa porque era la capital del imperio austrohúngaro y en el imperio austrohúngaro confluían todas las corrientes y todas las tendencias y todas las naciones y si hay una capital que pueda considerarse europea por su mesticismo era era Viena porque era fijaros el imperio austrohúngaro incluía cosas tan lejanas como los Balcanes y ahí todos se hablaba alemán pero se hablaban muchas otras lenguas entonces ¿qué ocurrió? que Macintosh expuso su obra fijaos que maravilla de diseño para 1900 su obra geométrica pero dentro de ese refinamiento modernista porque parece que es un material sencillo pero no utilizaban los mejores materiales las mejores maderas todo era de lujo ellos estaban haciendo un diseño de lujo y cuando lo expusieron en Austria conmocionó al arquitecto entonces más influyente de Viena que era Otto Wagner que hizo al estilo Macintosh la famosa caja postal de Viena en 1903 que es todo un manifiesto de geometría que va a abrir camino hacia el racionalismo hacia lo que va a ser después el racionalismo eso en 1903 pues es algo muy la caja postal con fotos de época que incluye por supuesto la decoración todavía modernista con esas figuras pero que el interior es de una modernidad tremenda y eso viene de Escocia para situar esa influencia que en un momento dado tiene Escocia en toda Europa que es muy bonita que se ha restaurado y se conserva muy bien hasta los últimos detalles pues de un radiador o una lámpara diseñada por estos arquitectos que llegaban a todos los elementos como Gaudí hace desde el pomo de la puerta hasta el papel de empapelar o el linoleo del suelo todo está diseñado por ellos de modo artístico era una mezcla muy curiosa entre lo industrial y lo artesanal que surge allí en Escocia y que va a influir pues eso en iglesias como esta de San Leopoldo en Viena que están abriendo camino a lo que luego va a ser el Art Deco por ejemplo el edificio Secession de Viena que es de de un discípulo de Otto Wagner reconoce que viene de Maquintos de todas las formas de Maquintos aunque incluya también esa cúpula floral propia del modernismo de Bruselas y de París pero las formas geométricas casi como megalíticas recuerdan a esa tradición escocesa y Secession es el nombre ruptura es el nombre que va a influir más después en lo que se conoce como estilo Secession que abre camino a lo que luego va a ser el estilo decorativo del Art Deco entonces llegaría a través de por ejemplo Wright es el gran arquitecto americano no sabemos ¿verdad? las casas de Wright que son las casas famosas que ganaron un montón de premios que es el origen de la arquitectura americana son casas de estilo Secession el primer Wright es prácticamente copiar lo que se hacía en Viena o sea que desde Viena se expande a Estados Unidos y se queda porque el Art Deco llena todo Nueva York todos los rascacielos están llenos de este estilo Secession que a su vez viene de Escocia para que veáis como todo está pues entrelazado y ya voy a acabar simplemente eso que más allá de esos símbolos de la cultura popular que todos identificamos pues hay otras cosas también que desde el punto de vista artístico son muy importantes y que todos los países de Europa aportan en un momento dado al conjunto y hacen que creemos una unidad dentro de Europa y que eso nos permita después expandirnos al resto del mundo incluido Estados Unidos que va a ser el gran difusor de todas estas corrientes a todo el mundo después muchas gracias aplausos aplausos a todo el mundo Gracias.